bueno amigos me trajeron esta tarjeta de un horno de microondas ah perdon bueno me trajeron esta tarjeta de una licuadora oster y cual no prende la tarjeta bueno estuve revisandola y pues este componente aqui iba bueno el caso es que aqui el diodo este diodo me marcaba en corto si de aqui a aqui esto tambien este diodo que esta aqui tambien todo me marcaba en corto fui levantando pieza por pieza ahorita marca en la terminal en la base si todavia me esta marcando corto 0.4 de hecho aca al empezar no esta el diodo me marcaba corto pero ya se le quito este componente no se que es me marca como corto bueno este capacitor que iba aqui de mil microfaradios se puso en corto se puso en corto y eso hacia que me diera corto aqui si aqui aqui y ya tuve que quitar de este componente pensando que ese era el corto pero siguió el corto aqui en la base del diodo aqui ya se ha corto 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 y dije pues voy a retirar el capacitor porque en el capacitor me daba corto bueno quite retire el capacitor se quito el corto de aqui del diodo todo pero falta este si ahi hay un corto vamos a ver que es porque aqui en el otro capacitor no tenemos corto en este capacitor si no tenemos corto vamos a seguir lineas a ver donde esta el corto en esta si porque en si lo que es el diodo no esta en corto tocamos las bases en la placa y si hay corto bueno vamos a colocar esto bueno miren simplemente le cambie lo que fue el capacitor lo que me marcaba en corto todo si me marcaba en corto este diodo rectificador este me marca como en corto pero no se que sea pero pues esta bien y aca este me marcaba en corto pero ya coloque el capacitor bueno ya coloque todo en su lugar esta pieza también todo de hecho pues no ya no marca corto esto no se a lo mejor estaba cargado o algo o al momento de cerrarlo se quito el corto no se en caso que en este ya me corto miren vamos a conectarlo a la corriente bueno la conecto y prende el foco a poca intensidad pero vamos a prender ven como prende parpadea vamos a poner primer velocidad prende segunda velocidad prende tercera velocidad prende los dos foquitos de aquí se tronaron de hecho yo no los quite coloque el rojo en su lugar aquí pero no no prendio quite uno que estaba acá bueno vamos a detener las velocidades a ver si se logra ver mejor primeras segundas terceras detener apagar bueno amigos chequen este capacitor que no este en corto bueno les comparto esto porque si estuvo muy rara la reparación bueno amigos ojalá sea de ayuda en algo saludos bendiciones espero que se encuentren muy bien